Yo estoy acá haciéndole un favor a la señora Francesco. Y no creo que me quede mucho tiempo, además. ¿Por qué? Con todas las virtudes que tienes, fácilmente podría ser el gerente general. Abuelita, ¿por qué mi abuelo estaba en el centro comercial? ¿Estás saliendo con alguien? No, solo te dije que lo vi. Pero no se acercó, te dijo algo. ¿Qué pasó? No hicimos contacto visual. ¿Sabes qué lo he visto dos veces ya? Primero en el casino y ahora en el centro comercial. ¿Y cómo es él? Bueno, eres un hombre un poco mayor que yo. Con una mirada profunda, una sonrisa sincera, de buen porte y elegantísimo como él solo. Yo sé que mi papá se portó un poco mal contigo, pero no por eso va a dejar de ser mi padre. Tampoco quiero que pienses que lo quiero más a él que a ti. Escúcheme, ustedes son mis papás. Yo los quiero a ambos por igual y son lo que más quiero en la vida, ¿sí? Amita, yo ya tomé una decisión, ¿sí? Soy una persona adulta y por favor quiero que la respetes. He decidido quedarme a vivir aquí. ¿Y estaba bien arreglado? Sí, no llevaba lentes. No llevaba lentes. Qué raro. Y tampoco sombrero. Parecía otra persona. Después pasó algo raro y se fue corriendo. ¡Ven acá! ¿Me hablabas, palomita? Así que estabas en el centro comercial. Allí está el gringo atrasador. ¡Ey, May! ¡Nico! ¿Cómo estás? ¿Qué tal te fue en tu primer día de trabajo? Al principio, al principio un poco difícil, pero después todo bien. Ah. Bueno. Le voy a pedir a Mariano, que es el mejor abogado del país, que me ayude a entablar un juicio para tener la potestad de mis hijos. Isabela, nuestros hijos son mayores de edad. Sí, pero Mariano es el mejor abogado del mundo y él no sabe perder. Sí, claro, Mariano es una maravilla. ¡Sí! Es una maravilla. Es el hombre más perfecto del mundo, por eso... ¿Por eso qué? Está bien, te voy a contar. ¿Contarme qué? Mariano Pendevis y yo nos vamos a casar. ¿Y no te parece raro que tu galán no se te haya acercado? Ay, no, a mí me encanta porque no pierde lo intrigante. Ay, y si se acerca, ¿qué harías? ¿Hablar con él? ¿Tomarnos un café? Por ahí que te hace una propuesta indecorosa. No, ¿cómo se te ocurre? Es muy caballero. Pero qué casualidad que se hayan encontrado ya dos veces. Bueno, seguramente el destino quiere que nos conozcamos un poquito mejor. Una Fer con un desconocido me parece emocionante. ¿No dijiste que habías ido a caminar? Sí, salí a dar un paseo, pues. ¿Entonces por qué la Grace te vio en el centro comercial? Grace me vio en el centro comercial. Sin sombrero y sin lentes. ¿Sin sombrero? ¿Cómo voy a estar sin sombrero, pues? Se me enfriá la mollera. Y sin lentes me tropezaría. No veo nada casi. ¿Para quién te arreglas tanto sinvergüenza? Ya te dije, palomita. Solo salí a dar un paseo. ¿Sabes algo, abuelita? No estoy tan segura de que haya sido él. ¿Ves? Escucha a la muchacha, mira. Es que todo parecía tan confuso. Todo fue muy rápido. Pude haberme confundido. Y había algo raro. Porque al final se fue corriendo. Y a su costado corría un señor con bigotes. ¿Ya ves? Todo ha sido una confusión. Al parecer, tengo un doble. Pobre hombre. Debe ser un castigo llegar a una cara tan fea. Ya. Ahora retíense que estoy viendo mi novela. No me interrumpo. Sí. Ya, chau. Así que ahora eres todo un gerente. Ah, no, 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 no. La gerente es tu abuela. Yo solo soy un asistente. Qué suerte tienes, Mike. No llevas en Lima ni dos meses y eres parte de una de las empresas más importantes del país. Y eso gracias a la oportunidad que me está dando tu familia. Sí, claro. Mi familia. Déjame decirte que estamos felices que seas parte de nuestra empresa. Gracias, Nicolás. Yo no pienso defraudar esa confianza. Espero que no traiciones la confianza que hoy depositamos en ti. Por supuesto que no. Por eso pienso dar el 100%. Eso no basta, mi querido Mike. En un mundo competitivo el 100% no es suficiente. ¿Tú sabes cuántos quisieran estar en tu lugar? Tienes razón. Voy a dar el 200%. Eso tampoco basta. Y déjame decirte algo, mi querido cuñadito. Ese puesto que tienes ahora es solo provisional, ¿sí? Solo estás calentando el sitio que le pertenece a otro. Sí, yo nunca pensé que a mi edad me iban a pasar estas cosas. Pero, ¿tú ves? Tengo muchas ganas de conocer a tu galán enigmático. Y yo mucho más. Madame, voy a regar las plantas. Hola. Hola, Mike. Maricucha, te presento a Mike Miller Villavicencio. Es el enamorado de Fernanda y el nuevo ejecutivo de mi empresa. Ah, mira. Mucho gusto. Pich, Pich, perdóname por lo de hace un rato. Mi orgullo me dice que no debería hablarte. Pero mi amistad puede más. ¿Sabes quién está en la casa de Madame? María Eugenia Flucar. ¿Y quieres saber qué opina de ti? ¿Te vas a casar con Mariano Pendeivis? Así es. Pero eso es lo más ridículo que he escuchado en mi vida. No veo cuál es el chiste. Isabela, por favor. ¿Pero quién te va a querer ese disparate? Mariano puede ser tu abuelo. Ay, bueno, ya. Tiene unos añitos más que yo. Pero es un hombre tan amable. Es perfecto. Pero eso es con tu mamá. Ay, pero eso es parte del pasado. ¿Y se puede saber cómo te enamoró? Ay, fue tan romántico. Primero nos hicimos amigos. Tenía un montón de detalles conmigo. Cuando yo estaba de caída, se acercaba, me invitaba a cenar. Y bueno, así empezó a nacer este romance. ¿Y quién diría que ahora me voy a casar con el abogado que me divorció del horrible hombre que se casó conmigo? Pero, bueno, ¿qué quieres que te diga? Los felicito, que sean muy felices. Gracias. Yo sí encontré el amor. En cambio tú, pobrecito, vas a tener que seguir buscando amor en empleadas o en secretarías de turno. Chao. Me voy a casar con Mariano. ¡Ja, ja, ja! Es obvio que tú eres una mentira que lo hizo para fastidiarme. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y si es verdad? Charito, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Tengo que hacerlo, Teria. Bueno, ¿qué dice Raúl de todo esto? No sabe niña. ¿El Raúl no sabe? No. Si se entera, es capaz de hacer hasta lo imposible para evitarlo. Ay, Charito, creo que está jugando con fuego. Es lo mejor para todos. Bueno, cuñadita. Te deseo mucha suerte. Bueno, gracias. Dijo también que tienes una aura misteriosa. ¡Uy, uy, uy! ¡Ya me agarró miedo! Seguro debe pensar que yo soy el pistaco. Todo lo contrario. Lo que más le gusta de ti, que eres un personaje enigmático. Es hora que te lances a ruedos, Gilberto. No sé si podré. Soy muy cobarde. Pero está servida. Está servida. Y lo que más le gusta de ti es que eres un personaje misterioso y elegante. ¿Quién iba a pensar que un día iba a cautivar a María Eugenia Fluke? No hay mujer inalcanzable, Gilberto. La pelota está en tu cancha. ¿Sí? ¿Qué se te ofrece? No vine a comprar nada, doña Nelly. Solo vienes a distraer al bodeguero con tus chismes. Perdóneme, señora Nelly, pero a mí no me gusta el chisme. No le gusta el chisme. Dame el favor, oye. Deja de hacerle perder el tiempo a Gilberto, ¿ya? No te gusta el chisme, chismosazo. Pero qué buen chiste, ¿ah? No le gusta el chisme. Dame un favor. Dame un pequeño favorcito. El que quieres, el que quieres, dime. Sepárate de doña Nelly y cásate con la maricucha. Aquí, gracias, Peter. Vete, te acompaño a la puerta. Yo no la soporto. Ya está. ¿Hasta cuánto? Ahí está. No huya, cobarde. Hasta luego, señora Mara Eugenia. Hasta luego, Peter. No entiendo. ¿No dijiste que la había cautivado? La cautivó el otro Gilberto. El fino, el de la mirada misteriosa. Es una vaina tener dos personalidades. No, lo importante es que ya has ganado la admiración de tu amor platónico. Suzu quiere una relación. Una relación. ¿Era una relación? No, la hace de pura pituca histérica, ¿qué es? Acéptalo, Tito. Quiere una relación. ¿Y si tienes razón? ¿Tú crees que deberíamos abandonar el proyecto? Esa zona no es comercial. Pero quizá dentro de algunos años lo sea. Yo no me arriesgaría. ¡Mi amor! Hola. ¿A qué hora llegaste? Hace un rato. ¿Y por qué no me avisaron? Porque estábamos hablando de trabajo. Ah, pero ya no es hora de trabajo, nona. Devuélveme a mi enamora. Te lo devuelvo sano y salvo. Hablamos mañana, Mike. Mañana. ¿Qué tal tu día, mi amor? Bien. Uy, en cambio aquí se armó un problema. Sí, lo del divorcio, ¿no? No. ¿Tú nona me... no? No, por lo de Nicolás. ¿Sabes que se fue de la casa? No. ¿Por qué? Porque según él, tú le quitaste el trabajo. Isabela realmente me dejó preocupado. ¿Habrá estado hablando en serio? Tengo que averiguar si de verdad hay algo entre Ippendavis. ¿Quién más puede estar enterado? ¡Ah! Hola, Peter. ¿Cómo estás? ¿Cómo van por la casa? A pesar de todo bien, señor. Ah, parece que a Isabela le afectó la partida de Nicolás. Tampoco es que el joven Nicolás haya ido tan lejos, ¿no? Ah, pero tú sabes cómo es ella. Ah, ya se recuperará. Sí. Yo solo quiero que mi esposa, mi ex esposa, sea feliz. Que encuentre un hombre bueno, que la cuide y la respete. Claro, no como usted. ¿Perdón? Digo que yo también quisiera lo mismo. Ah. ¿Y no has escuchado nada? ¿No? ¿Qué sabes de Tony Beteta? ¿Lo ha vuelto a ver? No, no. No que yo sepa. Vamos, Peter. Tú eres el mayordomo. Debes haber escuchado algo. Tal vez sí, tal vez no. ¿No han llegado a la casa flores, chocolates? No sabría decirle, ¿ah? Vamos, Peter. ¿Algo debes haber visto? La verdad que no. Llamadas telefónicas, cartas de amor, ositos de peluche. Nunca. Peter. Necesito que me digas si hay algo entre Penn Davis e Isabela. Tuvo una discusión horrible con mi nona y al final terminó yéndose de la casa. Ahora está con mi papá. Con razón. Cuando me lo crucé afuera, me dijo que yo estaba calentando el sitio de otro. Ay, por Dios. Nicolás es un tarado. No le hagas caso. Fer, me siento mal. Por mi culpa, tu hermano se fue de tu casa. No es tu culpa. Es su manera de chantajear a mi nona. No, no sé. Yo no quiero estar peleado con Nicolás. Mi amor, ¿tú de verdad creías que Nicolás quería trabajar? Era solo para impresionar a Cayetana. Yo conozco perfectamente a mi hermano. Te apuesto que en una semana dejaba la empresa. Mi amor, tú tranquilo. Que nadie te va a sacar de la constructora, ¿ok? No te preocupes. No es tu culpa. ¿Es cierto que se van a casar? Perdóname, señor, pero no puedo hablar. Entonces es verdad. Tal vez sí, tal vez no. Peter, deja de hacerte el discreto conmigo. Sé perfectamente que eres un chismoso. ¡Basta! Ya estoy cansado que me digan que soy un lengua larga, un chismoso caracho. Ay, perdón, señor, por levantar la voz. No volverá a ocurrir. Peter, por favor. Necesito que seas sincero conmigo. ¿Es verdad que Isabel y Pendeivi se van a casar? ¿Sí o no? Sí. Es lo único que le puedo decir, con permiso. Eso explica muchas cosas. ¿Te ganas? Bueno, buen juego, ¿eh? Casi me ganas, ¿eh? Estuvo un poco difícil, pero creo que al final... Para la próxima, tú. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuidado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aguante. ¡Ey! Mira. ¿Qué está pasando? No tengo nada que hablar contigo. Susu, arreglemos esto de una vez. ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Uy! ¡Basta! Esto es el colmo, ¿eh? ¡El colmo es que te quieras meter con mi mujer! Miguel Ignacio, debí imaginarme que estabas detrás de esto tú, ¿eh? No te voy a dejar que te metas con Isabela, ¿me entiendes? Tu divorcio está consumado, ¿eh? ¡Aléjate, Isabela! ¡Consumado está tu divorcio! Ya me parecía raro que firmara tan tranquilito, ¿eh? Eso fue antes de saber tus malditas intenciones. Claro, el abogado buena gente, el amigo de la familia. No, eres un buitre. ¡Carroña! Mire tus palabras, ¿eh? Voy a hacer que te voten del club. Te voy a hacer un juicio por difamación. Ah, ahora sí sacas las garras, ¿no? Eres un maldito animal carroñero. No voy a dejar que te salgas con la tuya. Cuidado con lo que dices, ¿ah? ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? Maestro desgraciado. No sabes perder. Sangras por la herida. Sí, claro. Pero cuando alguien me juega limpio, no como tú que te metes y haces trampa. Desgraciado buitre. Buitre, ven a pelear si eres macho. Anda poco, hombre. ¿Quién? Si te pego, me van a meter a la cárcel por matar a un anciano. Mira la forma que tengo. Tú tienes cara de perro y estás gordo. Cállate. ¿Qué clase de hombre puede ser? Si te metes con la madre y cuando fracasas, te quieres ir con la hija. Tú eres el perdedor, ¿eh? Lo has perdido todo por tu maldito afero amazónico. Lo único que quieres es quedarte con la fortuna de los Magdini, desgraciado. Como no pudiste con Francesca, ahora quieres con Isabela. Mentiroso no sabe lo que dice. Buitre, buitre, desgraciado. No te metas con lo que es mío, ¿me entiendes? No te metas con lo que es mío. La constructora no es tuya, nunca lo fue. Nunca lo fue. ¡Careperro! ¡Careperro viejo! ¿Vas a ver? Vas a ver. Ven, ven. Ya no ven. Hace tanto tiempo que no sentía algo así. Ese hombre misterioso me intriga mucho. Señora María Eugenia, vine a hablar con usted. ¿Aló, Raúl? Aléjate. No quiero nada contigo y esta vez es en serio. Oye, 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 oye. ¿Por qué te molestas, ah? ¿Cómo no me voy a molestar si te veo feliz con esas tramposas? Ah, celosita resultaste. O sea, yo no puedo salir con otras chicas. Y encima en mi parque. ¿Sabes qué? No quiero volver a verte. Aguanta, 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 aguanta. ¿Acaso tú no sales con otros chicos a tus vernizaches, a tus catas de vino, a tus exposiciones, esas son ceras? No. Ahí está, ahí está. No te digo, ¿ya ves? Así como tú sales con todos esos chicos aburridos. ¿No? Claro que no. Hace tiempo que solamente salgo contigo. Y eso que ni salgo. Solo jugamos en el parque. Bueno, bueno, pero esa es cosa tuya. Nadie te ha pedido exclusividad. Y bueno, Pepe estaba deprimido por lo que me contaste de Isabela y el Penn Davis. Así que llamamos a las chicas y unas agüitas. Ya tú sabes, ya. Encima yo tengo la culpa. No se puede contigo. Por gusto me hago ilusiones. ¿Te hiciste ilusiones? No. Ya pues, di la verdad. La zonaste a Kimberly porque me quieres solo para ti, ¿no? No la zoné. Bueno, sí, sí la zoné. Ahí está. Te salió el barrunto. Ah, no. El pinky barrunto nada más. Te pusiste celosa, ¿no? Defiendes lo que es tuyo. Eres como una loba que marca su territorio. ¿Y qué? Me da cólera saber que así como eres conmigo eres con todas. Te equivocas. ¿Acaso tú crees que esto y esto lo hago con otras? No. Lo de Kimberly Cora es un juego. Ellas solo vienen por el trago. Tito, ¿te gusta o no? Tenemos una relación. Ay, Charito, qué sorpresa. ¿Y quién te dio mi dirección? No fue Raúl. Te invitaría a pasar, pero no puedo porque dejé todo desordenado. Y eso sería una cosa horrorosa para una ama de casa tan, tan prolija como tú. Señora María Eugenia, yo sé que no le gustó para su hijo y que le desagrada tenerme en la puerta de su casa. Ay, pero no digas eso, por Dios. Ya sé, interpretaste mal alguna actitud mía, una palabra. Eso es. Pero te entiendo, te entiendo perfectamente bien. Claro, el castellano no es tu lengua materna. Y las costumbres de la gente de la costa son bastante extrañas para ti, ¿no? No se gaste, señora. Ser serrana no es ningún insulto para mí. Ah, bueno, me parece muy bien. Te felicito. Ya, mira, en otro momento tú me haces una demostración de tu orgullo andino porque ahora tengo que hacer varias cosas. No le voy a quitar mucho tiempo. Solo he venido a poner los puntos sobre las cíes. Ay, pero qué simpática. Qué bien aprendida. Mire, señora. Yo amo a Raúl. Ah, sí, supongo. Y él... Él ha cambiado mi vida de una manera que ni siquiera me atreví a soñar. Sí, lo tengo claro. Por favor, déjeme terminar. Yo lo amo de verdad. Y supongo que usted también. Por supuesto. Es mi hijo desde antes que tú aparecieras, querida. Raúl. Teresa, llámame más tarde. No te puedo atender ahora, ¿ya? ¿Podemos continuar, señor? Sí, perdón. Grabando. Muy buenos días, amigos. En esta ocasión les presentaremos un programa súper especial en el mundo de la construcción. Cementerios de lujo. Porque también para morirse hay que tener un buen espacio, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Muchachos, ¿qué dijimos sobre los celulares? Hay que apagarlos antes de grabar. Ajá. ¿Y cuál es el castigo? Quedarse hasta tarde con Julieta. Ay, qué payasos. De que fueran buena merca. Perdón, no va a volver a pasar, ¿ya? Raúl, por favor, contesta. Teresa, ya te he dicho que estoy en medio de una grabación. Llámame más tarde. Más tarde será inútil. Esto es urgente. No hay nada más urgente que una grabación. Además, estamos atrasados. Raúl. Vamos a grabar que este capítulo es de hoy. Sí, sí, sí. Te cuelgo, te cuelgo. Raúl, pobre de ti que me cuelgues. Teresa, ya te he dicho que no hay nada más importante que la grabación. Charito fue a buscar a tu mamá. ¿Qué? Ah, ahora sí, ¿no? Ahora sí le sacasó a la Tere. Tere, dime rápido, ¿a dónde fue a buscarla? Se consiguió la dirección de su casa y fue a esperar a la puerta. ¡Corre, Raúl, corre! Se cuelga la grabación. Pero es para hoy. Bueno, repitan el capítulo del viejo montando bicicleta con cabeza y conejo. Si usted lo quiere tanto como yo, le propongo que no lo hagamos sufrir más. ¿Quién lo está haciendo sufrir? Claramente no soy yo, ¿ah? Raúl está entre la espada y la pared, señora. Entre el amor de su madre y yo. ¡Ay, qué dramática! Está en medio de una rivalidad que no tenía por qué ser, pero usted así lo quiso. ¿Qué estás diciendo? Que yo inicié esa supuesta rivalidad, ¿ah? Lamentablemente, después del incidente del café. El incidente del café no lo comenté más. Me lo olvidé. Ni siquiera se lo comenté a Raúl. Borrón y cuenta nueva al darme cuenta que la noviecita de Raúl eras tú. Fui muy discreta, ¿ah? ¿Y tú se lo contaste a alguien? No, pues, Susu. Nosotros somos muy diferentes. Pero esa cosa diferente también es una relación. Sí, pero sin compromisos ni ataduras, ¿no? De vez en cuando uno encontró en el parque y... ¿Tú quieres? No sé. ¿Tú quieres? ¿Tal vez? Tal vez si tú quieres yo puedo querer. Y si tú quieres, tal vez yo también puedo querer. Si nadie da el primer paso, la cosa termina acá. ¿Qué tal, Raúl? ¿Y por qué tengo que hacerlo yo? A ver. Porque yo soy mujercita. Ah, o sea, que ahora te pones machista. No, pues. No quiero, no quiero. 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 ¿Pero qué se habrá creído este Penn Davis? ¿Que me la va a hacer a mí? Ah, claro. Ahora entiendo su juego. ¿Pero qué tal Penn Davis? Claro, meterse con una pobre y triste divorciada. Millonaria. Con una fortuna por heredar. Claro, como no pudo con la vieja, ahora se mete con la hija. Ah, y justo. Qué casualidad que está peleada con el marido. Pero esto no se va a quedar así. Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Algo tengo que hacer. ¡Nicolás! ¡Nicolás! ¡Ya voy, viejo! Por suerte no estoy tan solo. Ahora mi cachorro está conmigo. ¿Qué pasa, papá? Nicolás. Ah. Es tu madre. No contenta con el divorcio. Ahora se quiere casar con... ¡Pero qué es escalato! Ah, estaba probando el jacuzzi. Está buenazo, viejo. Te pasaste. ¡Estás mojando todo el piso! Ya, no importa. Después Peter limpia. ¡Acá no hay Peter que limpie! Verdad. Me había olvidado de eso. ¿Y a qué querías decirme? ¡Que te vayas a cambiar! Pero, papá, dime. ¿Qué te pasa? Te veo un poco tenso. Relájate. ¿Qué te ocurre? ¿Ah? Es tu mamá. Ah, qué raro. ¿Y ahora qué te hizo? Se quiere casar con Ben Davis. ¿Qué? Su... Ya, pues, su... ¿Susú quieres? ¿Qué? Eso, pues. Dilo. ¿Susú quieres estar conmigo? Flor. ¿Qué? Arranca una flor y dámela. ¡Ay, ya, ya! Flor, flor, flor. Flor. Ya, Flor. Entonces, ¿estamos? Sí, supongo que sí. ¿Y ahora qué sigue? El beso, ¿no crees? Ya. ¡No, no! Así no. Un beso bonito como enamorados. Ah. A ver. ¿Ves? Otra cosa. Sí, bueno. Ahora la cuestión va a ser cómo se lo decimos al resto. Sí, eso va a ser lo más difícil. Sí, pues. Caballero nomás. ¿Qué pasa? Mano. Ah, bueno. Así como lo oyes. ¿Y ya le pegaste? Nicolás es tu madre. Alpen Davis. Ah, claro, sí. Le di su merecido. Bien hecho. Ahora mismo voy a hablar con mi mamá. Hijo. No, trate de detenerme porque me va a escuchar. Mejor me voy a vestir primero. Sí, mejor. Y tú, ¿tú lo comentaste? La verdad, sí. Pues yo no. Me quedé callada. Así de simple. ¿Y tú? ¿Se lo comentaste a Raúl? Pues, sí. Súper avergonzada. Toda una víctima. Con lágrimas en los ojos, tal vez. Entonces, ¿quién propicia esta rivalidad? No debiste hablar. Y mucho menos llorarle a Raúl. Bueno, no lo había pensado. Está bien, entiendo. Es falta de experiencia. Pero quería sinceridad y ahí la tienes. Bueno, espero que nada de esto empañe nuestra relación perfecta. Bueno, sería mejor si no hubiera rechazado nuestra invitación a cenar, señora. Estaba enfermita. La vieron en el parque. Ah, bueno, yo me recupero súper rápido. Admita que me detesta, señora. ¿Qué pasa aquí? Nada como una chelita para matar el frío de la tarde. Comparen. No sé si pedirte que me felicites o que me digas que soy un reverendo idiota. ¿Qué fue? Susu. Hablamos y sí, pues, tenías razón. Ella quiere una relación y... ¿Tú le dijiste que no? Ah, hermano, lo mejor que hiciste, la verdad. Estamos bien así, cuñao. Tranquilos, libres. Podemos pasarla con Kimberly, con Cora, ¿no? Le dije que sí. Ah, con Susu hubiera sido una vaina, hermano. ¿Le dijiste que sí? Joven Nicolás, qué agradable sorpresa. Hola, Peter, ¿está mi mamá? La señora Isabel está en su cuarto. Ay, Nicolás, yo sabía que regresarías. ¿Regresar? Es lo último que pienso hacer, Nona. ¿Escuché la voz de mi bebé? Ay, es el corazón de una madre. Nunca se equivoca. My baby's home again. Si no vas a quedarte, ¿a qué has venido? Ay, obviamente, mamá. A saludar a su mamá porque lo extraño un montón. Eh, 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 eh. ¿Por qué le hiciste eso a mi papá? Hice mal, ¿no? Bueno, pero ¿qué querías que haga? Tú ya sabes cómo son las mujeres. Si no estás en una relación... Compadre, mi más sentido pésame. Bueno, tampoco exageres, ¿no? No es que quieras asustarte, Tito, pero yo conozco a Susú. Yo la conozco. Y te va a querer cambiar. Primero la ropa, después tus gustos. Vas a querer cambiar la chela por el whisky etiqueta negra. Sí. Te va a querer presentar en sociedad para que conozcas a sus pinky friends, los muy tarados esos. Compadre, eso no va a pasar, te lo aseguro. Bueno. Si todo ya está consumado, hermano de... ¿Eh? No me queda más que decirte... Salgo por eso. Bueno, ¿y tú? ¿Mm? No, hermano. Yo estoy bien así. Solito nomás. Solano. No, pues, compadre, tienes que conseguirte a alguien para salir en pareja con la Susú, pues, ¿no? No, cuñado. Después de lo que ha pasado, la veo bien yuca, que Cora quiera saber algo de mí, ¿eh? Así que... Ya fue ya. Nos odian. Nos odian, hermano. Oye, Pepe. ¿Y no te has puesto a pensar que... quizás el amor está más cerca de lo que crees? Hola, chicos. Lo tenías todo fríamente calculado, ¿verdad? Tu amante te ayudaba a divorciarte para después casarte con él, seguramente. No entiendo nada. Nicolás, ¿qué manera es esa de hablarle a tu madre? Ya lo sé todo, Nona. Mariano Pendevis iba a ser mi abuelito, no mi papá. A mí, niñito, tú me vas a respetar. Porque yo soy una mujer divorciada, libre e independiente, que hace con su vida lo que le da la gana. ¿Ese hombre? Ese hombre podría ser tu papá, tu abuelito. No me gusta ese hombre para ti. No me parece momento para hablar de ese tema. Primero mi nona, luego mi mamá. ¿Me puedes decir qué le pasa a las mujeres en esta familia? Ay, no. ¿No me digan que Nicolás regresó? No, monga. No he regresado. Y como van las cosas, jamás lo haré. ¿Qué pensabas? ¿Casarte con él y luego traerlo a vivir a la casa? ¡Casa, Nicolás! ¿Casarte? ¿De quién hablas? La monga vive en esta casa y es la última en enterarse, ¿verdad? Claro. Seguro porque tienes la cabeza todo el día en tu adorado Mike. ¡En tu gringo atrasador! ¡No le digas así! ¡Es un gringo atrasador! ¡Cállate! ¿Quién va a venir a vivir a esta casa? ¿Me pueden explicar? Mi mamá se quiere casar con Mariano Penn Davis. ¿Con Mariano Penn Davis? ¡Qué buena broma, Nicolás! Eso es lo más gracioso que he escuchado en mi vida. ¡Mi mamá casada con Mariano! ¿Qué está pasando aquí? Raúl, qué bueno que llegaste. Mira qué lindo. Tu noviecita me vino a hacer una visita sorpresa. Otra vez con la diplomacia. Amor, ¿qué haces aquí? No quiero complicarte las cosas, mi amor. Solo vine a aclarar algunos puntos con tu mamá. ¡Ay, qué delicadita! Señora, ¿no se da cuenta que su hijo se lleva la peor parte? ¿Ah, sí? ¿Por qué? Lo pone entre la espada y la pared. Bueno, no es tan así. Ya, bueno. Arreglen sus cosas y me avisan, ¿ya? Mamá. Me debes una disculpa, Charo. ¿Una disculpa? ¿Por qué? Tú sabes muy bien por qué. Ah, bueno. Si te refieres a lo de la cena, tú sabes que tu mamita estaba muy enfermita. Tú no estabas enferma, mamá. Y yo me gané un pleito con Charo por encubrir tu mentira. Bueno, si hubiera algún motivo yo lo haría, pero solo fue un malentendido. Está bien, mamá. Si así lo quieres, qué pena que no pueda superar tu orgullo. Creo que nos vemos en Navidad. Es más, enviaré tu regalo por correo. Raúl, Raúl, no te vayas, por favor. Mamá. Charo es mi novia. Y si no la aceptas tal cual es, no tengo nada que hacer contigo. Raúlito, por favor, no te vayas. Tú eres mi único hijo. ¿Entonces? Perdóname, Charo. Por favor, no me quites a mi hijo. Yo solo quiero que se lleven bien. Eso es todo. Así será. Vamos a tomar lonche mañana. Los invito. No, mamá. Tú no solo ofendiste a Charo, sino a toda su familia. Y si quieres congraciarte con toda la familia González, tendrás que ir mañana a almorzar a la casa de Charo. No, no será necesario. Sí, 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 sí. Voy a ir, voy a ir, voy a ir. Voy a ir. Muy bien. Me alegra mucho. Es verdad lo que dice el mongo de mi hermano. Basta ya, más respeto. Ay, ya, chicos, por favor. Todo será en su debido momento. ¿Saben que los quiero mucho? Permiso. Besos. Quise. Saludos a mi futuro padrastro, ¿sí? Aj. Bueno, yo no soy la más indicada para hablar del tema. Permiso. Peter. La señora Isabel está muy, pero muy interesada en Mariano Penn Davis. Eso es todo lo que le puedo decir con permiso. Ah, Peter. ¿No te olvides de avisarme cuando llegue mi primer oso de peluche? No se preocupe. Yo le aviso. Chao, chicos. ¿Y? Habla. ¿Vas ahí? No, compadre. Yo paso. Yo paso. Yo paso. Yo paso. Yo paso. Yo paso. Ay, Luchito, por favor, hay que entiendan. Sobre todo tu mamá. ¿Familia? ¿Familia? ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Gorda, gorda. Ya, bueno. Ya. ¿Y ahora qué pasa, Charo? Seguro nos va a dar una noticia. ¿Qué? ¿Ya te vas a casar con el platanazo? No doy mi consentimiento. ¿Me dejan hablar? ¿Y don Gil y Joel? ¿Dónde están? Joel todavía no llega a trabajar, mami. Y Gilberto es mantequilla, así que escupe de una vez. Bueno. La señora María Eugenia viene a almorzar mañana. Señora Francesca, buenas noches. Hola, Mike. Fernanda está en su cuarto. No he venido a hablar con Fernanda. ¿Qué? He venido a hablar con usted. ¿Conmigo? ¿De qué se trata? Lo he pensado mejor. Y creo que no es conveniente que siga trabajando en la empresa. ¿Quién habla? Hoy nos vimos y me sonreíste. El hombre misterioso. Va a venir Raúl con su mamá y va a estar toda mi familia, pero si no puede ya... ¿Qué importa? ¿Y tu mamá va a estar en el almuerzo? Sí, mi mamá, mi tía Teri, mi abuela, este va a estar el Tito, el Pepe... ¡Acepto! A mi mamá le vas a encantar. ¿Y cómo me piensas presentar? ¿Y tú cómo quieres que te presente? Quiero que digas que soy tu novia.